Buenos días, mi gente, de habla el Aborico. Saludos, esperamos que se encuentren bien. Esta es la transacción para el Black Friday para la CVS 27, 28, 29. Acuérdense en el cada estado, en cada pueblo, en cada país, cambian los tasas, cambian los precios, cambian el valor del cupón. No se olviden que este domingo 30 simplemente vamos a recibir el PG, PG only, people. PG only vamos a recibir este domingo. Y les quería dejar saber que ya tengo los flyers del Black Friday. Esto vamos a recibirlos en los insert. A mí me llegó dentro de los insert a un 30%. Lo malo de este 30% no lo puedes usar en cosas que estén especiales. Simplemente en cosas que no estén especiales puedes someterle un 30%. ¿Ok? Por si les interesa, verifiquen bien su periódico cuando lo compran este jueves que vienen todos los shoppers del Black Friday. Ahí es donde lo van a encontrar. ¿Ok? Muy bueno, gente. Transacción número uno. Acuérdense que estos son más o menos ideas. Ideas, no me tienen que seguir. Vamos a coger un paquetito de Chicle Orbit a un dólar. Te devuelven un dólar. Vamos a coger un Gone to Brut a dos dólares. Te devuelven a dos dólares. Vamos a coger un Herchi a 79 centavos. Vamos a coger un paquetito de Wet n Wild Nail Polish. Que es como un regalito. A tres dólares con 88 centavos. ¿Ok? Le vas a dar el cupón de Wet n Wild Smart Saucer 1116. Te va a bajar a seis dólares con 67 centavos. Le vas a dar los seis dólares. Y si vi que les dije que los guardaran, pagaría simplemente 67 centavos. Plosta o Evo. Pero te devuelven uno, dos, tres, 79. Te devuelven tres dólares con 79 centavos. Déjame limpiar un poquito aquí un momentito, gente. Ese es mi dedito. Les quería dejar saber si usted no tiene el cupón de Wet n Wild. Con Twitter esto es un buen deal. ¿Por qué le devuelven los tres dólares? Para las nuevas, las que no tengan cupones. Cómpralo. Con Twitter esto te devuelven los tres dólares. El límite es uno por tarjeta. Esto sería buenísimo. Un regalito para cualquier persona. ¿Ok? Simplemente pagaría 67 centavos. Después de los Easy Beats devuelven seis dólares con 77 centavos. Que no está nada mal. Es absolutamente un free. Un poquito de Money Maker. ¿Ok? Nos movemos a la transacción número dos. Para cuando usted diga. No, me tiene que seguir. Vamos a buscar el detergente de lavarropa extra de un dólar. La semana pasada. En marzo de 2016. Vino un cupóncito de un dólar. También por ahí hay unos piles. Unos tear packs de 75 centavos. Que lo están encontrando en el Family Dollar. Y también lo están encontrando en el Dollar General. El búsquenlo con tiempo. ¿Ok? Vamos a coger un paquetito de papel toalla viva. Un dólar 91 centavos. Vamos a coger las baterías alcalinas. Las baterías alcalinas están unas 4 dólares con 19 centavos. Mi monto total. El monto total de 8 dólares con 18 centavos. Le voy a dar el cuponcito de el jabón extra. Que vino en marzo de 11.16 o 11.12 si no me equivoco. La semana anterior. Más también la máquina roja. Te va a dar un cupón. Un ser líquido de lavarropa. Te sale absolutamente free. Free, free, free. ¿Ok? Te va a bajar a 7 dólares con 17 centavos. Le vas a empujar los 6 dólares 79 centavos de la primera transacción. Te va a bajar a 38 centavos. Procta o e-book. Pero te devuelven 1.99 y 4.19. Te devuelven 6 dólares 18 centavos en el CV. Usted para aquí si quiere. O puede comprar otras cosas si usted le da la gana. Los coches en que estos son más o menos ideas. No me tiene que seguir. Ideas, gente linda ideas. ¿Ok? Vamos a enfocarnos en las papitas Lay Potato. Están a 2.49. Creo que están. Aquí están. ¿Ok? 2.49. Y te devuelven 50 centavos en el CV. ¿Ok? Vamos a coger un desodorante. Es PICTIC. Creo que esta es la parte de arriba. Un momentito. Aquí es PICTIC. Coge de hombre o de mujer a 2 dólares con 88 centavos. No cualifica. Aquí lo dice el guía. Porque hay un cupón de 2 dólares del guía. Pero no cualifica lamentablemente. Eso aquí nos vamos sin cupón. ¿Ok? Vamos a coger un Conflay Multi Rain de 1 dólar 88 centavos. Y te devuelven 1 dólar. Había unos blinkers que las muchachas estaban encontrando de 75 centavos. No sé si ese cupón está todavía vigente. Pero ese es el que vamos a usar. O si lo tienen. Yo me fui sin cupón porque yo no lo tengo. Voy a coger un So-So a 1 dólar 88 centavos. Y te devuelven 1 dólar en ECB. Mi monto total. El monto total de 6 dólares con 64 centavos. Un momentito gente. Perdón. El monto total es 9 dólares con 13 centavos. Lo leí mal. 9 dólares con 13 centavos. Le vas a empujar los 6 dólares 18 centavos. ECB de la transacción número 2. Y te va a bajar a 2 dólares con 95 centavos. Prosta o IBU. Pero te devuelven 2, 1, 1, 50 centavos. Te devuelven 4 dólares 50. Que no está nada mal. No está nada mal. ¿Ok? Nos movemos a la cuarta. Usted para cuando usted diga no me tiene que seguir. ¿Ok? Vamos a coger un NYX a 3 dólares con 88 centavos. No hay cupón para esto. Pero si vienes a ver después de los isimitas. Se sale simplemente 88 centavos. Esto es un buen regalito también para cualquier persona. Ustedes saben que a las teenagers les gustan mucho los maquillajes. Vamos a coger dos líquidos de fregadón. Están a 2 por 2 dólares. Creo que esta es la parte última. Aquí está. A 2 por 2 dólares. En cupón 2 con el cupón de 25 centavos. Es el cupón que vamos a usar. También si usted consiguió el librito del PG de Ray A. Hay un cupón de 50 centavos. Yo lo tengo. Pero como muchos de ustedes no lo tienen. No lo voy a enseñar. Vamos a usar simplemente el de cupón 2 con el cupón de 25 centavos. Mi monto total de 5 dólares con 88 centavos. Le voy a dar dos cuponcitos del don líquido de lavar. Traste de cupón 2 con el 15 centavos. Dos porque estás comprando dos. Te va a bajar a 5 dólares con 38 centavos. Le vas a empujar los 4 dólares 50 de la transacción número 3. Te va a bajar simplemente a 88 centavos. Pero te devuelven 3 y 1. Que si vienes a ver. Esa transacción fue un absolutamente un free. Usted puede parar aquí. O podemos explotar esos ECB. Transacción quinta. Esto es un freebie. Ok. Es un free. Si lo quiere hacer. Transacción quinta. Estos son ideas. No me tiene que seguir. Acuérdense que yo no obligo a nadie a ver mis videos. Yo no obligo a nadie a hacer mis transacciones. Estos son ideas. Vamos a coger un Red Blonde Nell Color. A 4 dólares con 99 centavos. Ok. Le vas a bajar los 4 dólares. ECB trata de tu número cuarta. Simplemente vas a pagar 99 centavos. Pro-Stat o E-Boo. Y te devuelven 3 dólares en ECB. Ok. Sexta y última. Nos pasamos aquí. Sexta y última. Esto es un free. Si lo quiere hacer. Si no. Puede pasar. Vamos a coger un Red Blonde Nell Color. A 6 dólares con 99 centavos. Ok. Le vas a bajar los 3 dólares de aquí. Los vas a pasar para aquí. Perdón. Ay. Excuse me people. Está lloviendo para acá. Pero como un tormentín. Ay. Me moje la cabeza. Y ya. Como que me voy a enfermar. Ok. Le vas a dar los 3 dólares. Ya los vas a pasar aquí. Te va a bajar a simple. Te va a salir a simplemente 3.99. Pro-Stat o E-Boo. Pero te devuelven 4 dólares. Que si vienes a ver después de los ECB. Que usted pague. Este artículo te salió free. Y este artículo te salió free. Ok. Esto es todo para mí. Para las. Para las CBL. 27, 28, 29. Acuérdense que en cada estado. Cambia los taxis. Cambia los precios. Y no se olvide. Si usted compra el periódico. Este es jueves. De Black Friday. Viene este cupón adentro. Bueno. Va a llegar en mi área. Espero que le lleguen a ustedes. Aprovechen ese cuponcito. Compre cualquier artículo. Que no esté en venta. Y le meten. Le someten el 30%. Y lo pueden usar. Ok. Esto es todo. Y cortesía de la boricua. Que pasen lindo día. Y una bonita semana. La semana va a pompear gente. Y esto es todo. Gracias por su apoyo incondicional. Nos vemos.